Hola amigos de Peseando, ¿cómo están? Este es un video informándoles de que este domingo a las 7 va a haber una transmisión en vivo sorteando los productos auspiciados por nuestros amigos de Cultivos Aquainova SAC donde van a poder ganarse algunos premios como este que está aquí en esta imagen lo único que tienen que hacer es tomarle pantallazos e imágenes como la que está acá y ponerlo en los comentarios también lo que tienen que hacer es suscribirse al canal de Peseando y de Cultivos Aquainova SAC y tomar los pantallazos de todas las imágenes como la que está acá y también pueden ganar este limón que está aquí y también pueden ganarse a este domandai que está acá ya saben muchachos, suscríbanse a los canales de YouTube, compartan este video y pongan el pantallazo en los comentarios chau